Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo y me han pasado un vídeo sobre globalismo, ¿no? Sobre, ¿y si todos los países del mundo fueran una sola nación? O sea, un solo estado, supongo que se refieren. Pues bueno, vamos a ver qué opina esta persona, qué pasaría y bueno, vamos a comentar. A ver. Bienvenido a conocer. ¿Y si todos los países del mundo fueran una sola nación? ¿Qué sucedería? Vale, vamos a ver. Bien, el sueño de que nuestro mundo se difumine en las barreras políticas. Bueno, yo no tengo ese sueño. Sinceramente me prefiero que haya muchísimos países y cuando más pequeñitos mejor. Si es que hay países, claro. Que nos dividen lleva rondando la humanidad desde hace siglos. Y, aunque no parece que se vaya a realizar pronto, no está de más preguntarnos qué pasaría si fuéramos una sola nación. Bueno, ahí yo estoy con la parte de que los países pequeños unifican y los países grandes separan. O sea, si hay pocos países, las relaciones se hacen entre los países porque el país ya tiene de todo. No necesita comerciar con el exterior. Y entonces se aísla muchísimo más y unifican el idioma, unifican las costumbres, las tradiciones y demás. Y entonces la globalización es contrario al globalismo. O sea, el globalismo es contrario a la globalización. Porque, por ejemplo, si eres Andorra, si eres Liechtenstein, si eres San Marino, no te puedes poner a hacer una lengua propia, una religión propia, una moneda propia. No puedes. Te tienes que abrir al mundo. Entonces, cuando los países son pequeñitos se tienen que abrir al mundo. Cuando son grandes pueden permitirse el aislacionismo y todas estas cosas. Con países pequeños no tiene sentido el proteccionismo y todo eso. Entonces... Pues bien, prepara tu imaginación porque hoy los... Es decir, yo quiero muchas fronteras, pocas aduanas. Brass. Uno de los primeros temas a resolver... Uno de los primeros temas a resolver es el gato pidiéndome comida. ¿Qué pasa? ¿Qué es que... Tiene la bolsa ahí en el suelo abierta. O sea, está abierta. O sea, una cosa así para que meta la cabeza y coma. Pero no, prefiere que... O sea, así de señorito tiene... Tengo que echarle en el cuenco. Y que a más de uno le provocarían un dolor de cabeza es definir cuál sería la moneda que circularía en el nuevo mundo nación. Pues da igual, cualquiera. O sea, qué tontería es esa. O sea, no hace falta... Lo importante... Funcionaría exactamente igual. O sea, sería pues una moneda fiat sin respaldo alguno y ya está. Y banco mundial y punto. Lo importante... O sea, no sería el dólar, no sería tal. Sino que pondrían cualquiera y le pondrían el nombre que hicieran. Efectos prácticos funcionaría pues sin más. ¿Sería una moneda ya existente convertida a global? ¿O se trataría de una nueva para evitar problemas? Es lo mismo. El nuevo dinero se buscaría unificar de tal manera el sistema económico que la riqueza pueda fluir de una manera más equilibrada entre todas las personas. ¿Qué? Nueva para evitar problemas. Con el nuevo dinero se buscaría unificar de tal manera el sistema económico que la riqueza pueda fluir de una manera más equilibrada entre todas las personas. ¿Qué tiene que ver la moneda con la fluidez del sistema económico? No tiene sentido. O sea, no... ¿Pero por qué la moneda hará que fluya de una manera u otra? ¿Qué? Personas, así, al no haber diferencias entre los países, los acuerdos comerciales podrían ser más justos. Pero si comercias en dólares o comercias en euros o comercias en yenes o en monedas, sigue siendo igual de justo todo. ¿Por qué es más justo si la moneda está unificada? No tiene sentido. Pues ahora mismo me estáis donando todos con la moneda que os salga a vosotros y ya se hace la conversión en YouTube y... ¿Y qué? ¿Eso es injusto de alguna manera? Es que no entiendo nada. Bien, algo similar ocurriría con el lenguaje. Sí, y es que sería mucho más fácil gobernar el mundo si compartiéramos un idioma que todos entendemos. En el que nadie quede excluido de la ley por no comprenderla sin importar dónde se encuentre. O sea, que van a hacer un gobierno mundial y van a imponer a todo el mundo a aprender un idioma oficial por la fuerza. Qué bien. Así, en este lenguaje universal se escribiría la nueva e inmensa constitución que nos regiría a todos por igual. ¿Y cómo sería una constitución a nivel mundial? O sea, ¿quién decidiría? O sea, imaginaos la democracia con todo el mundo votando. O sea, haríamos lo que hicieran. Yo qué sé, salían los chinos y los musulmanes y ya está. Y ponen al presidente que les dé la gana. Las escuelas y universidades... O sea, olvídate de ser tú representado. O sea, olvídate de que tú como español o como peruano como tal, salga un partido mínimamente parecido a lo que tú quieres. Se dictarían en esta lengua, lo que podría abrir aún más el acceso a la educación. Es decir, educación estatalizada por un rector mundial y que nadie tenga una cosa diferente, que nadie tenga otra opinión. Madre mía. Finalmente, entre las acciones que serían necesarias para lograr una sola nación, habría que decidir cómo sería la forma de gobierno. ¿Sería un presidente para todo el mundo? ¿O sería un grupo reducido de líderes políticos quienes tomen las riendas? De hecho... Lo mismo da que da lo mismo. O sea, sería un grupo de personas no nada sola, siendo tiranos. Este sería uno de los grandes beneficios que podría traernos la realización de una nación global. Ya sabes, en lugar de esparcir nuestra atención en dilemas particulares, uniríamos nuestros esfuerzos para focalizarnos en los problemas que nos asedian a todos. Yo creo que sería al revés, que habría muchísimo más conflictos territoriales. O sea, tú imagínate que haya redistribución entre zonas, que haya una economía redistributiva entre zonas ricas, zonas pobres, zonas tal, tipo en España. Que una comunidad autónoma se lleva una cosa, otra se lleva otra. Tú imagínate eso a nivel mundial, votando democráticamente y tal. O sea, habría unos conflictos de que Mauritania nos roba porque le hemos construido. Sería un desastre. Habría una de guerras civiles. ¡Madre mía! Por ejemplo, la crisis climática. Sí, y es que hoy en día el tema que da voluntad de cada gobierno. Vamos, que nos empobrecerían. Sin que haya una manera de sancionarlos por no cumplir con sus metas. Sería la ruina. Bien, otro gran problema que podría llegar a su fin es la crisis tras desastres naturales. Obviamente aún es imposible predecir cuándo sucederá un terrible sismo que ponga en riesgo a toda la ciudad. Pero, organizados como una sola nación, la ayuda humanitaria sería mucho más abundante y... ¿Por qué? Si ya hay una barbaridad. Madre mía. ...y efectiva. Bien, tampoco serían necesarios las visas o pasaportes. Sí, como ciudadanos del mundo nadie sería considerado migrante ilegal y recibiría todos sus... O sea, todo el mundo se apelotonaría en las zonas más ricas. Si ya la gente se queja de la gentrificación actual, imagínate así. Todo el mundo querría ir al mismo sitio donde está el mejor clima. Tú imagínate que se ponen los mismos impuestos para todo el mundo, las mismas regulaciones para todo el mundo y todo exactamente igual. ¿Qué pasaría? Que todo el mundo querría vivir en las zonas así tropicales de buen clima, que sea verano todo el año... Los multimillonarios... Ah, vale. Un saludo, tío. Madre mía, el del bar. Bueno, pues imaginaos, serían las zonas así de clima más a gusto, todo de multimillonarios y pues... Cuanto más al norte, más al sur, pues menos riqueza, ¿no? Al final que estarían los pobres todos en el polo norte y en el polo sur. Dios mío. Uy, demasiado rápido. Esto de que los estudios no valgan en todas partes, o sea, si tú has aprendido algo, ¿qué importa que esté homologado o no? Tú demuestras lo que lo has aprendido y ya está. Esto de la homologación y las acreditaciones estatales, qué ridículo. Chom, algunos creen que en este escenario la educación se volvería como una gran biblioteca disponible para la humanidad entera. Y suena increíble. Pero sin duda, una de las mayores ventajas de una nación global es la desaparición de ejércitos creados para defender la soberanía de los países. Y las guerras civiles, ¿cómo las gestionas? Porque habría una barbaridad. Así como suena, compa. Al ser toda una nación, no hay ningún riesgo ni necesidad de crear armamentos que nos protejan de otros. Esto permitiría que el dinero usado para el desarrollo armamentístico se redirija a campos más constructivos para la especie. De hecho, uno de los campos más favorecidos sería el desarrollo tecnológico. Policía, ejército para los grupos terroristas... ¿Por qué me desenfocas? Pues se sumarían esfuerzos para una superación de la humanidad entera. Si esto sucediera, podríamos ser capaces de la exploración interplanetaria mucho más temprano del... Si me pongo en medio, me enfocas. Si me aparto, me desenfocas. ¿Quieres hacer el favor? Lo que en las condiciones actuales podríamos alcanzar. Y obviamente, un problema como lo que sucede en Ucrania no existiría nunca más. ¿Por qué? O sea, un grupo que se sienta de una nación diferente no existiría. No aparecerían grupos rebeldes de otro lado. Ni grupos organizados, ni territorios que quisieran recibir más dinero, más financiación o más... Por favor. Todo suena increíble, ¿no lo crees? Pero no, compa. También hay muchos puntos en contra potencialmente capaces de llevar a la humanidad al desastre. El primero de ellos es casi el más evidente. Bien, al tratarse de un solo gobierno rigiendo para todos, existe el enorme riesgo de que se deformen una dictadura como nunca antes la habíamos visto. Es que las democracias a ese nivel, tu voto es nada. O sea, si ya es nada actualmente, imagínate a un nivel mundial que el voto... Capaz de controlar cada una de las actividades humanas en todo el orbe. O sea, como se organizan grandes grupos religiosos o... Lo que sea, chinos o... Como todos los chinos voten a una. O como todos los musulmanes voten a una. Y pongan un gobierno mundial islamista o chino o tal. Es que madre mía, ¿se te puede...? Así que básicamente sería un volado. ¿Imaginas a una persona despiadada a cargo del futuro humano? No, no lo creemos, compa. Semejante escenario desataría terribles disturbios sociales. Y como el ejército ya no se ocuparía de amenazas externas, seguramente sería redirigido contra su propia población. Pero bien, otro gran... Ah, pero no decías que no había ejército, ¿en qué quedamos? El riesgo que se vislumbre en la nación global es la pérdida de la riqueza propia en la diversidad humana. Si bien... Claro, es que en el momento que no tienes alternativa, que el Estado es mundial y no te puedes ir, y no puedes elegir entre varias... Sería un gran monopolio. Entonces sería totalmente totalitario. Sería una aberración. En un principio quizá los gobiernos declaren que cualquier religión oculta... Porque podrían imponerte lo que quisieran, y no te podrías ir. Tú eres aceptada. Esa pluralidad se desvanecería con el paso del tiempo. Pues que todos hablemos la misma lengua y nos fijamos bajo el mismo sistema educativo, poco a poco irán desapareciendo las particularidades de cada territorio hasta llegar a una especie de cultura monolítica. Así, esto nos podría conducir a un empobrecido callejón sin salida. Difícilmente produciríamos conocimiento o soluciones significativas, dado que todos pensaríamos igual. Esto tampoco lo veo yo muy... Muy realista, la verdad. Ahora bien, dijimos que una nación global no está exenta de que su gobierno se corrompa. Lo mismo podríamos decir de la población en general. Es decir, ciertos problemas que hoy en día son propios de un territorio podrían expandirse y agravarse. Por ejemplo, con una misma lengua y moneda, sería de lo más fácil contratar a unos delincuentes al otro lado del mundo para que hagan un trabajo sucio. Es que está... El tío no tiene ni idea de... Pero qué importa... O sea, qué ridículo. Qué ridículo. Como si no pudieras ir con dólares a todo el mundo. Es que esto no lo necesitas. Tienes hasta Bitcoin, ¿entiendes? Por favor, esto es ridículo. Ay, Dios mío. Caso similar podría suceder con las guerrillas que al tener un gobierno global como enemigo en común podrían juntar sus fuerzas por todo el orbe. Imaginas lo peligroso que sería un sabotaje coordinado en las ciudades más importantes, incluso el... Mira, esto me recuerda a los... Es que esto sería cuando las... Cuando los estados son muy centralistas, va muchísimo presupuesto a la capital y allí donde llegan... Allí donde cada vez llegan menos los políticos hay menos servicio público, menos servicio... O por lo menos menos inversión. Bueno, en el momento en que hay inversión y hay redistribución pues se concentra todo en el núcleo, en el centro y entonces se olvida para los demás. Y entonces todos están pagando impuestos pero solo se lucran unos poquitos. Solamente se lucraría, pues a lo mejor, donde estuviese la capital mundial. Habría una capital, supongo, y pues eso sería ultra rico y cada vez habría menos dinero para... Cuando más recondido sea el sitio, menos dinero habría. O sea, y ojo, que nos... O sea, los temas de indigenismo y tal, ya veríamos cómo acaban. A ver, o sea, tendría que haber un ministerio para cada cultura indígena o para cada función diferente o para... Claro, si tú impones de un país único, o sea, en un mundo único, un sistema educativo, todo el mundo tiene que acceder a lo mismo y claro, educación supongo que sería obligatoria. Entonces, ¿qué? Obligamos incluso a culturas que quieren sus propias tradiciones, sus propias cosas, es que sería aberrante. Tráfico ilegal como el de personas, armas o sustancias podría ejercerse con mayor facilidad en un planeta unificado. Eso no suena nada... Tráfico de personas, ¿cómo va el tráfico de personas si no hay fronteras? Por favor. Bien, 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 bien. ¿Qué tan probable es que esto pase algún día? La respuesta es casi imposible, compa. Es demasiada la complejidad humana del mundo como para que algo de esto pueda suceder. A ello hay que sumarle un importante componente evolutivo, el aislamiento provocado. Nuestros más antiguos... Bueno, esto ya es divagaciones. Que no, yo lo veo muy complicado, lo veo aberrante, veo una de las peores cosas que pueden pasar en la humanidad, el mundo único, o sea, el país único. Y ya veo un problema la Unión Europea como tal, imagínate, pues a nivel mundial. Así que, no buena idea, no buena idea. Nos vemos.